En cada opción, uno toma cosas y deja otras. Nunca sabés si elegiste bien o mal. Solo tratás de hacerle caso a tu instinto y seguir. Cuando el objetivo esté cerca, es muy probable que aparezcan los dolores, el cansancio, la frustración y las ganas de abandonar. Pero también aparecen los resultados. La primera argentina. Campeona nacional. ¡Campeona sudamericana! ¡Campeona nacional! Y se renuevan las ganas de seguir por ese camino. A veces ganás, otras también. Siempre algo ganás. Solo hay que saber mirar del lado correcto. El tiempo cura las heridas y renueva las ganas. ¡Gracias!